...de seguridad los captó, así, tan tranquilos y campantes a los que presuntamente serían responsables de que la mañana en la Alameda comenzara así. Lo que está pasando acá en Chile y acá en Santiago es muy grave, es muy grave. Unas 50 de la madrugada, Carabineros recibe la primera alerta de un hombre tendido en el suelo, frente a la estación Santa Lucía. A las 2 am, una alerta similar, otro hombre apuñalado en el frontis de la Universidad Católica, 10 minutos después, otro más afuera de la Universidad de Chile. Tres personas, todos mayores de edad, fueron heridos con arma blanca, posterior a un robo, sería efectivamente un robo con violencia. El relato de una de las víctimas ayudó a la policía para situarlos. Luego, a través de las cámaras de seguridad, en todos los casos, habrían actuado igual. La herida cortó con sante el robo para finalmente huir. Aquí se ha vuelto muy peligroso, llegué hace 6 años y ha cambiado demasiado. Uno se asusta en la mañana porque sale sola. La Alameda es la principal arteria, un eje estructurante de la ciudad que atraviesa dos comunas, Santiago y Estación Central. Cada día por aquí circulan miles de personas. Acá los carabineros no se ven, acá seguridad no hay. Acá uno lo puede asaltar, un joven puede correr y nadie lo atrapa. El ambiente es malo, ya no hay. Tú miras por la ventana, no tengo el puro edificio al frente, miro para abajo, tengo lleno de vendedores. La mayoría de quienes entrevistamos coinciden en que la inseguridad en el eje Alameda, hasta Estación Central por un lado y hasta Providencia por el otro, creció el último tiempo. Uno no puede andar solo en la calle, tranquilamente en los paraderos. La gente adulta no puede ya salir sola. Dicen que el miedo que sienten de noche o de madrugada baja cuando sale el sol, pero nunca aquí es totalmente tranquilo. Temor, temor. ¿Usted cree que yo trabajo feliz acá? A mí me han despojado de mi kiosco, tres veces me lo trataron de abrir y mientras los ambulantes no pagan ni uno. No, yo no me voy ahí, está todo armado. Hay una mesa de trabajo para abordar la inseguridad del eje Alameda, barrio Estación Meis, para combatir especialmente el comercio ilegal. Hoy, sin embargo, desde el gobierno informaron se pondrá énfasis también en el eje Alameda-Providencia. Estamos trabajando, ya teníamos un plan despegado con el Ministerio de Desarrollo Social en relación a la ocupación de los espacios públicos. A esto sumamos refuerzos por carabineros en los distintos espacios a nivel nacional, pero sin duda vamos a plantear un mayor énfasis en el eje Alameda-Providencia. Y esperamos seguir trabajando con los alcaldes y alcaldesas para tener resultados en esta materia. Hace tres días, un hombre fue asesinado en plena Alameda. La policía investiga un presunto robo con homicidio y no descartan que exista algún vínculo con lo ocurrido hoy. A la izquierda de su pantalla, el registro de los presuntos autores de la muerte del ingeniero. A la derecha, los presuntos responsables de los tres apuñalados esta mañana. Los heridos están en la posta central y la clínica Santa María, dos de ellos en riesgo vital. De los autores, todavía nada. Hemos puesto a disposición de las policías y de fiscalía nuestras cámaras de televigilancia para dar con el paradero de los victimarios de estos dos últimos hechos. Prometieron más patrullaje y más cámaras que ayudarán a dejar más registros como estos. Clave muchas veces en la investigación de delitos, aunque quienes viven o transitan por aquí solo anhelan evitarlos. Y que un día la Alameda puede estar en paz. ¡Gracias! ¡Gracias!